ok gente sean bienvenidos al canal un día más aquí en Sword of Mana pude recuperar ya por fin el progreso que tenía en este juego que de hecho eran los juegos que menos progreso tenía así que tuve que haberlo terminado antes llegar a este punto pero tengo tantos juegos encima ahora actualmente que no sé cuál es cuál y de hecho me quedan cuatro juegos para recuperar partida así que lo que sería la bueno juegos me quedan como cinco cuatro juegos más para recuperar su partida en fin qué les parece si vamos de vuelta donde lo habíamos dejado con una partida sí señor con adam está bien puesto esto a ver yo supongo que sí justo después de haber luchado contra el vampiro que estaba viviendo en este sitio en esta mansión nos teníamos que escapar y no sé dónde nos teníamos que dirigir de hecho en este punto ¿a dónde tendremos que dirigirnos en este punto de la historia? no lo recuerdo bien a ver norte villa vinquete al sur estería escamado tenemos que ir hacia el sur no al de años vinquete y esto casa captus si confession esto wa hola Se toparon dos viejos amigos. ¡Qué bonito! Pero con lo que riñen parece que están casados. Diario de Cactolillo. Cactolillo. Sí, este es en definitiva. ¿Ah? Ok, aquí hay que hacer algo. Dudo que sea una fragua así de onda nomás. Tiene que servir para algo. Algo que no es desbloqueado aún seguro. ¿No? Elige dos semillas. Semilla grande. Tendrás una cosecha en poco tiempo. Vuelve cuando quieras. Ajá. ¿Eh? 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 Campanubas ¿Qué cosas? ¡Hey! Oh, sí, es justo donde estaba guardado, así que sí está bien guardado Entonces sí estaba bien puesto Quédate con lo que encuentres Ah, sí, más para abajo Vía Estéreo Escamado Creo que es por aquí Porque en definitiva no he pasado por esta zona todavía Norte Estéreo Escamado Sur camina Wendell No me hace daño Vamos a Estéreo Escapado Se me hace curioso el nombre No me hace falta de lágrimas No me hace falta de lágrimas No me hace falta de lágrimas Estéreo Escamado, ¿eh? ¿Ya sería esto? No me hace falta de lágrimas No vemos los enemigos Un momento Cueva Pantanal Ok, en definitiva Eso es algo ¿Por qué tengo tan poca vitalidad? Literalmente estoy al borde de morirme Ah, porque las tatuas rotas no te curan en la vida Solo las que es tatuas sanas No me hace falta de lágrimas Así que de momento Por ahí no nos podemos meter Fuck Bueno, primera muerte Ok Hice exactamente lo mismo Y ahí me acordé Cómo cargarme la magia Cómo curarme todo Me meto a la cueva esta Camino de Wendell Siento que había que hacer una cosa muy rara para saltar Pues no Y hay que hacer con estas cosas A ver A ver, esta tipa Magia de agua O que es que hay que hacer aquí Ni idea Ni idea No tenga nada más Remonte el día Ok Lo que tengo que hacer es Cambiar el arma Listo Según el arma que tenga equipada Según el arma que tenga equipada Es el hechizo que voy a lanzar Aparentemente funciona así Y eso era todo el misterio Ahora Se me lo escuchaba muy raro Ya decía yo Ahí está Subí de nivel Voy a ponerme Un poco de monje Un poco de monje Un poco de monje Como rompe los cofres Un cofre Eeeeh Dauch Igual esto no me gusta De que cada tanto los cofres Me den una trampa Es bastante Bastante Molesto Lo bueno es que tampoco Tengo que apurarme Mucho en este juego Solo tengo que ir Tranquilamente Oh Semillas No No Y esto como para que o que Cueva pantanal Que necesito Un martillo Que necesito Acá Creo que necesito Algo como un martillo De verdad Hasta que encuentre algo Como eso Ok Por aquí no es Tienen que ser Por debajo A ver Cambio de arma Bien Semillas No Esa no es una semilla No Semillas Nada Y aquí ¿Qué pasa Que no me deja pasar? Semilla larga Semilla larga Hmm Yo me pregunto ¿Por qué no se abrió El otro coso blanco Azul Del otro pantano Había una forma De romper estas cosas ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ok Hay que golpearlo con la espada Mientras se está abriendo No me acordaba de eso Y se puede pasar por encima De las flores estas Ese era el problema Principal anterior Me pregunto ¿Qué necesito hacer realmente? Porque hay unas cosas Como un clavo Que debo golpear seguramente Con un martillo Pero no tengo un martillo Así que Dudo que pueda conseguir Un martillo aquí Ok ¿Quién sabe? No ¿Te has hecho daño? Calma, no me pasó nada Ten cuidado No estamos solos aquí Sí, hay un montón De estas cositas Patos Patos ¿En serio? He visto cosas peores ¿Se enamoró? Has recibido un mayal Mayal Bien, otra arma Oh, cofrecito Un martillo Un martillo no Me dieron un mayal Se maneja un poco Como el carajo Te voy a ser sincero Y no me gusta Pero bueno Este le hace daño También a los slimes Perfecto Semilla torcida A ver Condición A y G Atacar a los enemigos Utilizar solo armas Utilizar solo magia Sí, así está bien Así evito que ande gastando Dando mana a la otra Tampoco es tan grande este sitio ¿Cómo puedo perderme tanto? Ah, es este sitio Ok Ok ¿Por qué? Espérituisation jack 51 Euro No, 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 no. Voy a curar Recuperar maná No recuperar vida Pero bueno Voy a apuntar Bien, hago daño de 20 Perfecto Bien Bien A ver que me toca Ok Sin problemas Ya era hora Subimos de nivel Vamos a subir el nivel de esto Le rezamos a la diosa Y ahora si avanzamos Más tranquilamente Voy a apuntar Seguimos por aquí ¿Qué es esto? Este espejo Extraña luz Llevamosle a Selenita Isabela A ver si sabe lo que es Espejo lunar Recibido Isabela no estaba En la mansión del vampiro ¿Qué es eso? Ok Creo que tengo una idea clara De lo que hay que hacer aquí En definitiva Tengo que usar esto Y empezar a tirar magia O espera Condiciones Esta tipa que empiece a lanzar magia A todo lo que da Es más Voy a cambiar el personaje Creo que sería mejor Vamos 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 No le rompió la cabeza El ata no Bien El espíritu de agua Pobrecito El veneno del patano Lo ha debilitado Casi hasta la muerte Quizás si le damos Un poco de agua Resucite un poco Bien Otro espíritu Omdine ¿No hay un lago Cerca del estero De estero Escamado? Tienes razón Vamos a ver Si le podemos Encontrar un poco de agua Perfecto Y toda esta parte Cuando Ahora para volver Lo voy a hacer 100% Fuera de cámara Ok Esto parece un buen sitio Para intentar revivirlo ¿Y cómo lo haces? ¿Lo tiras al agua? ¿Lo vas? Gracias Me habéis salvado la vida Yo soy Ondina Y dejadme decir Que me Habéis Impresionado Profundamente Os debo Mi eterna gratitud Bien Entonces ¿Qué? ¿Señorle al team? Ah Claro Yo no podía pasar A través del otro lado Porque necesitaba El espíritu De agua Creo que entiendo Lo que tengo que hacer Ahora No puede pasar ¿Qué? ¿Por qué se le pasa lanzando la magia en serio? y ahora se me pongo aquí ¿Tampoco? Ah, en cambio con este tipo sí Ahora ya puedo usar un Daishin de agua Una burbuja flotadora de protección ¿Qué cosas? Bueno, lo que voy a dejar ha sido otro pantano seguramente ¿Cómo era para ver el mapa? Hay una forma de ver el mapa, no me acuerdo Ah, ahí está Pasamos a esta de la cueva panel Donde conseguimos el mayal Y vencimos a ese pequeño jefe Seguramente era un jefe Pero como tenemos tanto poder Ya poco y nada Bueno, de ahí para abajo Justo abajo de la casa Cactus De vuelta aquí Como ahora tenemos a este Podemos romper esto Y pasar Hueso de animal Vaya cosa Cofre Gumi rana The fuck Está bien el volumen Correcto Bronze menos Imagino que todo esto me serviría para hacer armamento Tiene pinta por lo menos Lo que estuve en el pantano Concibí varios objetos curiosamente Raros Que servirían Como para hacer Una espada, un arma Lo que sea Supongo que no se afecta Porque estos son de tipo agua Les estuve tirando magia La magia con el Con el espíritu de agua y no sirvió de nada Ah, flechas Abajo Costa de Wildale Estoy tan cansado Pero tengo que hacer estas grabaciones También, la única hora donde puedo Grabar son De las 10 Hasta las 3 de la mañana Porque a las 4 de la mañana empiezan a cantar los gallos Y se interrumpe las grabaciones La verdad es una jodienda muy grande La forma de grabar que tengo Pero bueno Hago lo mejor que puedo La verdad A ver Si menos tengo Nada de que hablar Mayormente me centro mucho en el juego Si no pasa nada en el juego Me paso aburriendo Pues aquí estamos Bueno Pueblo de De Siva El Siva o Shiva El sabio Y llegamos sin percances Uff Finalmente llegamos Julia Supongo que irás a encontrar a Bogart Ahora Y tú vas a visitar al maestro Sivak ¿Verdad? Encontraré al maestro Siva Y me voy a contar Todo sobre la espada de mana Venga entonces Vamos Vale ¿A separarse? Ah no Estamos juntos Hay que rezarle a la diosa Villa Minquete Eso es como la casa Del terror Porque tiene un Collar Es un collar ¿Cómo es el tema? ¿Es un esclavo? Señor Wendelense Tus habilidades aumentan con cada combate que ganes Al aumentar tus habilidades Nah Eso Me está diciendo que básicamente Cuanto más use un arma Mejor mirá Aumento de estadísticas Según el uso del arma Básicamente Te doy la bienvenida A ver Comprar No va a ser de nada esto Vaya porquería de tienda Es que la idea de tener una tienda Es que puedas comprar armas Y si no te dejan comprar armas Es como Pierde toda la gracia Eso Trovador Con su voz mágica Canta Mabolia Abre tu corazón A este mundo nuestro Con su voz mágica Canta Gente Abre tu corazón Al amor Grans El hombre con la voz mágica El pacificador El caballero Gemma Sin espada Oh No entendí Una gran canción Y listo Ya está Cándonos otra vez más tarde Por favor Ese tipo tiene cara Es padrachín Es la canción De Lord Grans Que voz está maravillosa Dime tu nombre Te lo ruego Gracias a todo el mundo Me llamo Lester Voy de camino Al castillo de Grans ¿Pasa el castillo de Grans? Te podría costar la vida Visitarlo ¿Seguro que todavía Quieres seguir? ¿Que le puede costar la vida? Los guardos son especiales A los talentosos Los invitan A quedarse en el castillo Eso no le gusta A la mayoría de la gente De por aquí Talento Ajá Este tío me recuerda a alguien No me han invitado A cantar en el castillo Todavía Pero había pensado que A lo mejor Si me acercaba Al castillo Para seren Serenarlos Sí Tu ocasión es muy bella Pero El señor oscuro No soporta a Grans Resulta difícil Creer que le vaya a agradar Una canción de Grans Eh Punto a favor Punto a favor Punto a favor La verdad ¿Te vas al castillo? Ten cuidado Por favor No hay de qué preocuparse No sé Tengo mis sospechas Wendel El revero Ok Enanos Hijo del revero ¿Vienes a templar a tu equipo? Ya sé lo que Los enanos son un poco sucios Pero a veces Son como templadores De armas Y armaduras Son Y armaduras Con fruta Son ¿Cómo? ¿Frutas? ¿Qué? Me salí para donde no era Pero ¿Con quién tengo que hablar? Ah Este Confirmar Pues sí Es con fruta Realmente No sé No sé ¿Por qué? No sé No sé No sé No sé Ya veo Así que El roble es el material que se usa en los O sea que las Las armas que son de Adam Las templo Con Mineral Y las ropas de Julia lo hago con Con roble Directamente Ok Esto no Miku me equipó Si claro Esto es una cosa Pero después Ah Aquí me pone Como que lo mejoro Esto ya es otra cosa Esto son cosas que ya tiene equipado Automáticamente O sea la armadura Tengo que mejorar Las armaduras No hacer armaduras nuevas Solo mejorar Bronce Bronce Roble Bronce Imagino que si lo mejoro mucho Si mejoro mucho esto Después Voy a tener que ¿Cómo se dice? Voy a tener que seguramente Conseguir un mineral De mayor rango O una madera De mayor rango También Ok Eso ya es un poco Más interesante Pero es un poco Jodido Encontrar roble Hasta donde Está este momento ¿A dónde viajas? La cueva de Gaia Está al noroeste De aquí Pero yo nunca he ido Demasiado Demasiado peligroso Para mi gusto No ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No Voy a leer su historia ¿Qué pasa? Esto es lo que ocurre Ayer Le presté a alguien Mi mejor cuchillo de cocina Y ahora no puedo preparar la cena El problema es que no recuerdo A quién se lo di Y ahora No tengo tiempo Para preguntarle a todo el mundo Si lo tienen Tengo una gran idea ¿Por qué no te pido a ti Que me la busques? Estoy seguro De que se lo presté A alguien del pueblo ¿Puedes hacerme el favor? Bueno Hmm ¿Qué está aquí? Ah Es este No los asustes Son muy sensitivos Lo siento ¿Qué quieres? Fuiste tú ¿Quién le dijo al trovador Que ponía su vida en peligro Si iba al castillo de Grans ¿Verdad? Así es ¿Por qué? ¿Ocurre algo? Pero ¿Qué te hace pensar Que está en peligro? Igual que Grans Utilizó su voz Para derrotar a Vándole Si los trovadores Adquisieran Podrían incitar a la gente A alzarse contra sus amos No creo que el señor oscuro Sea muy partidario De tal acción ¿Crees que les daría tal cosa? No puedo estar seguro Pero dudo que Alguien quiera regar su vida Por un verso de poesía Yo quiero ir a los poetas Y trovadores Cantar De amor No de rebelión Tener tantos loros Es un peligro Porque hacen un Desastre De gritos Soy Vega Un espadachín ambulante Tenía pensado Buscar trabajo Como caballero En el castillo Pero con estas pintas No creo que Ni me abran la puerta Si te pago Sin lucres ¿Crees que podrías Traerme una espada Centellante? Venga Una espada centellante Ya, ya ¿Te gusta la aventura? Tengo algo de trabajo Si te interesa Venga Pero se rumore Que herejes Maná Han conseguido Infiltrarse Entre los vecinos De este pueblo Todos estamos buscándolo Pero el reino Necesita la ayuda De gente fiable Pagan 100 lucres Por cada hereje Capturado ¿Es que te interesa El trabajo? Empiezas ahora mismo Como casa de herejes Del reino 50 lucres Por la limitación Vamos a pegar Un descanso Y yo También Tengo que descansar Hasta luego Bueno Gente ¿Qué les parece Si dejamos esto hasta aquí? Que mi cuerpo No me da para más He dejado de ser enano Me niego a ser un enano Durante un segundo Gente Vamos a dejar esto Por aquí Espero que les haya gustado El video Perdón si fue un poco Pesado Yo trataré De hacer una Gran edición Para que quede Bien compactado El video Y no sea tan pesado Pero Sin más que decir Gente Espero que les haya gustado El video Denle enlace Y suscribanse al canal Si les gustó Abajo en el que se va a tener Como siempre Igual Para caminar Igual Para que vengan Mi directo Te tengo Para que vengan Estrujo de más Mi programa de grabación Durante un poco El espacio Móvil también Y PC Tenrán también Como siempre Dos links Uno que llevará A este juego Para que puedan disfrutarlo Y el otro link Que los llevará Al programa que se va a jugar Todos mis juegos De que voy a alpans Lo dije totalmente al revés Pero bueno Estoy un poco dormilado Discúlpenme Recuerden también Ver todas mis Distas de reproducción Que tengo todos Mis videos Subidos al canal Bien ordenaditos Ahí Así que no se pueden Perder de nada Solo con ver La lista de reproducción Y solo queda decir Que recuerden Gente Disfrutar los juegos Al máximo Nos veremos Bye Uff Se los juro Estoy realmente agotado Estoy tratando De no quedarme Tan tan tarde Grabando Videos Porque si grabo Videos con demasiado sueño No serán Videos muy alegres Que digamos Así que Discúlpenme Si hoy Sin este video Estaba muy dormilado Pero Son las Tres y tanto De la mañana No Son las Cuatro de la mañana Ya de hecho Fuck Tengo que descansar Para trabajar mañana Bueno gente Nos veremos Bye